Más porque eres bonita te burlaste de mi suerte Te sientes la preferida que todos van a quererte Me dejaste en su herida con un gran dolor muy fuerte Me enclavaste una espina al jugar con mis amores Decías que tú me querías hoy vivo entre los picones Recordando tus mentiras entre copas y canciones Y esa espina que tú me has clavado Y en mis pechos veneno mortal Con tequila borro tu retrato Y es tan cierto que voy a olvidar Más por quererte tanto me dejaste una amargura Presume de tus encantos mientras dure tu hermosura Al fin y al cabo los años pasan y cobran No hay duda Como no tengo billetes te fuiste a buscar más pesos A ver si no te arrepientes y extrañas pronto mis besos Porque mi amor de repente te puede pegar No hay besos Y esa espina que tú me has clavado Y en mis pechos veneno mortal Con tequila borro tu retrato Y es tan cierto que voy a olvidar 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 Y es tan cierto que voy a olvidar